Buenos días a todos. ¿Qué pasa aquí? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Hay una reunión? ¿Por qué todos están aquí? Buenos días, amor. Oye, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto. Pero no te enojes conmigo, ¿está bien? Te dije que tenía una sorpresa para ti. Ayer hablé con McKinnon y le pedí una última oportunidad. ¿Oportunidad? Y él aceptó darnos esa oportunidad. Así que si conseguimos presentarle una campaña mejor que la anterior, reconsiderará volver a la agencia. ¿Deren? Yo le dije que viniera. Hoy iba a llamarte. Jan, si te parece, primero haremos la presentación. Estamos en horario de trabajo y con la idea de aprovechar esa última oportunidad, todos hemos trabajado en una nueva campaña para Redmond. ¿En una noche? Así es. Bueno, vamos a verlo. Muy bien, adelante. Vamos a hacerlo, chicos. Por aquí. ¿Ven? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que se superaron. Es mejor que la anterior. Entonces, ¿la presentamos? Ya nos dio otra oportunidad. Vamos a presentarlo. ¡Es un genio! Amigos, trabajaron muy duro. Ha sido una magnífica presentación. Felicidades a todos. Es un trabajo fantástico. Si McKinnon acepta volver a trabajar con nosotros, la mayor dificultad será no volver a cometer errores. Y si no acepta el proyecto, el que saldrá perdiendo es él. Espero que sea listo. Por su propio bien. Ahora hay mucho que hacer. Así que ánimo. Si te parece, llamaré a Maquina. Hazlo. Claro. ¿Es Polen? ¿Es Polen? No es verdad. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Salud. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Muchas gracias. Es decir, me encuentro muy bien. Tanto física como espiritual. Me siento genial, Polen. Cuídate ese resfriado. Yo diría que es alergia. Vamos a mi oficina. Sí, claro. Yo me quedo aquí. No creo que quieras venir. Salud. Adiós. Apenas se va una y regresa otra. ¿Por qué creen que haya venido la señorita Polen? Yo creo que quiere recuperar a su novio. ¡Cállate! No empieces de chismosa. Tranquila, JJ. Déjala. Sí, sí. Ya me calmo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sanem, ¿qué haces? Me estás lastimando. Sanem, Sanem, deja de apretarme. Por favor, suéltame. Me vas a romper el hombro. Me duele. Tienes la mano pesada. Vamos a ver qué hace. Bueno, Polen, la verdad es que me sorprende mucho verte aquí. Creí que estabas en Londres. ¿Qué te trae a Estambul? Vine por trabajo. Llegué hace una semana. Andaba por aquí y pensé en pasar a saludarte. Ya veo. Muy bien. Como puedes ver, estamos muy ocupados. ¿Y tú, cómo estás? Como siempre, ya sabes, todo bien. Trabajando y por lo demás, muy tranquilo. Sigo con mi vida. Pues sí, como todos, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo aquí? Ningún día está completo sin un poco de acción. ¿Qué dices? La adrenalina es buena para mantenernos jóvenes, así que un poco de acción todos los días nos mantiene jóvenes, Gulish. Sí, pues yo creo que con tanto estrés acabaré muriendo a una edad temprana. ¡No digas eso! No hables de la muerte, ¿de acuerdo? ¿Qué le dice a Jan? Espera. No puedo leer los labios porque no puedo verlos. Está justo de espaldas. Si estuviera más de frente, podría ver sus labios de lado. Pero es imposible, ya me callo. Mira a mi novio. Mantiene una sana distancia mínima de dos brazos con ella. Sí, una sana distancia de un... ¿Qué te pasa? ¿Necesitas un té o algo? A ver si se marcha. Está bien. Tú tranquila, yo nervioso. Bien, muchas gracias. Gracias. Oye, Jan, hay un nuevo espectáculo en la ópera. Fui la semana pasada. Y es genial. La reina de espadas. La reina de espadas de Tchaikovsky. Me encanta. Lo sé. Perdona. Ah, creo que los colores en el cuarto póster están un poco raros. ¿Podrías revisarlos? Tal vez pudo haber un fallo. Muy bien, manténme informado. Lo siento, tenía que hablar. Claro. ¿Y qué más haces? Nada extraordinario. Lo mismo de siempre, soy una persona de rutinas. Por cierto, ahora que me acuerdo, hay una agencia en Londres que está buscando un fotógrafo para hacer un reportaje en los Balcanes. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Pues, en otra circunstancia, lo pensaría, pero ahora mismo no puedo moverme de aquí. Tengo mucho trabajo. Así que gracias, pero no puedo. De acuerdo. Bueno, es mejor que me vaya. Veo que estás muy ocupado con tu trabajo. Lo siento, pero la verdad es que sí. No te preocupes. También tengo cosas que hacer. Ya nos veremos en otro momento. Si quieres, llámame. Sí, ya nos veremos. Cuídate. Adiós. Adiós. Ahí viene. Sí, disimulen. Lo hemos recogido todo y también lo hemos archivado todo, por supuesto. Hipócrita. ¿Por qué te has sonreído? Creo que intenta hacerse la simpática. Es una sonrisa maligna, de satisfacción, como si estuviera planeando algo. ¿Qué quieres decir, Yeyei? ¿No has visto a Yan? ¿No te has fijado en mi novio? Se mantuvo firme en todo momento. Es verdad, ha mantenido la distancia. ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, tienes razón. Él lo hizo bien. Excelente, sí. Es tan antipática. Sí, es verdad. Ella es muy antipática. Mucho. Tiene una cara repulsiva. Y su cuerpo también. Mal proporcionada. No me gusta su alma. Tiene un alma muy sucia. Yan, hablé con Maquino. Nos quiere allí al mediodía. No hay ningún problema con eso. De acuerdo, Deren. Gracias. De nada. Deren. Sí, dime. Quiero disculparme. Ni lo digas, no hace falta. Sí, eres importante porque tú eres fundamental para esta agencia y yo fui muy grosero. Estaba muy enojado y todo me sobrepasó. Lo sé. Yan cometí un error muy grave y ni siquiera yo misma soy capaz de perdonarme. Pero no lo hice con mala intención. Ya lo sé. No tengo ninguna duda sobre eso. Puedes quedarte tranquila. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Olvidamos todo? Sí, olvidémoslo. Ven. ¿Somos amigos? Eso siempre. Claro que somos amigos. Bueno, todo quedó olvidado y como siempre vuelvo al trabajo, ¿sí? Está bien. Veo que las cosas empiezan a funcionar. Claro que sí. ¿Cómo no van a funcionar estando tú por aquí? Es normal. Cuando uno hace su trabajo con amor, las cosas siempre salen bien. Has estado estornudando mucho últimamente. ¿Es por tu alergia al polen? Sí, he tenido una sensación extraña en la nariz. Me molesta bastante. ¿Ah, sí? ¿De repente? Es un problema nasal. ¿Y ya te sientes mejor? A ver. Sí, me siento mucho mejor ya. Me alegro mucho. ¿Qué quería Polen? Nada, ella solo vino a saludar. Solo pasó a saludar. Ajá. Es normal porque Estambul y Londres están muy cerca. Sí, exacto. Bueno, vio que estaba ocupado y se fue. Claro. ¿Ha vuelto por motivos de trabajo? Seguro que sí, ¿verdad? Olvídate de eso ahora. No quiero hablar de ella. Háblame de ti. ¿Ahora tienes trabajo? Pues claro. Tengo mucho trabajo. ¿Y qué haces? Tengo una posición muy importante. Soy redactora en una agencia publicitaria. Eso hago. ¿En serio? ¿Y qué clase de trabajo realizas? Campañas publicitarias. Yo estoy preparando una presentación que tendré muy pronto. Es importante. Ah, ¿sabes? Cada día conozco a una Sanem diferente y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de ti. Ya no eres aquella chica infantil que conocí. ¿Qué, no te gustaba como era? No, no me refería a eso. Siempre me has gustado. En todas tus raras y extrañas pasetas. Pero ahora te miro y percibo, no sé, más confianza. Parece que ahora eres más segura de ti misma. Eres una mujer decidida y profesional en tu trabajo. ¿Lo dices de verdad? Sí. ¿Tienen problemas de audición? Están sentados muy cerca el uno del otro. Yo voy a seguir trabajando. De hecho, parece que olvidaste que estás en el trabajo. ¿Qué quieres? Ya me voy. Con permiso. Escuché que estás preparando un nuevo proyecto para McKinnon y que lo vas a presentar. Me alegra saberlo. Sanem lo preparó. Espero que te vaya bien. Mucha suerte. Claro que saldrá bien. Ya me voy. Adiós, hijo. Beren, Sanem, vamos a hacer la presentación. Ay, Jan, qué vergüenza. Tu madre nos sorprendió. ¿Hay algún problema? ¿Te dijo algo? ¿Vergüenza? ¿Por qué no te preocupes por ella? Me da igual lo que piense. Jan, no le caigo bien a tu madre, ¿verdad? Y que más nada no importa. Te amo lo suficiente y eso es lo que importa. Vamos. Bien. Yo me llevo los pósters. No tienes, ¿verdad? Todo salió muy bien. Estupendo. Hermano, aceptaron la campaña y lo conseguimos en el último momento. ¿Cómo lo convenciste? En realidad, McKinnon tampoco quería dejar de trabajar con nosotros. Aunque, claro, tenía motivos para estar molesto. Al mismo tiempo, no quería ceder al juego sucio de Fabri, pero necesitaba que hiciéramos un buen trabajo y lo convenciera de que valía la pena apostar por nosotros. Después de la campaña, decidió que siguiéramos trabajando. Hijo, felicidades. Gracias. Oí que tú también trabajaste muy duro. Felicidades, Deren. Gracias, señora Uma. Muchas gracias en nombre de todos. Ah, Jan, perdona, ¿podemos hablar? Sí, claro que podemos hablar. ¿Qué pregunta es esa? Puedes venir cuando quieras. Justo ahora iba a ordenar todo este desastre. Quería planear nuestro programa de trabajo. Pero bueno, ¿qué pasa? Ah, quería preguntarte si puedo irme. Hay un pequeño problema en la tienda de mis padres. Siempre hay un problema con tus padres. Te preguntaría si quieres que te acompañe, pero me dirás... No es necesario. Exacto, por eso ya no te pregunto. Mi hermana y yo lo solucionaremos. Me quedé pensando que si estás libre esta noche, a lo mejor podríamos vernos. Sí, claro que podemos. Cuando estés libre, llámame. Muy bien, eso haré. ¿Qué? Diga. Señor Jan, hola, soy Miné, la socia de Fabry. Hola, señorita Miné. Oiga, se llama para intentar mediar de una vez, le digo que ya no es necesario. No, 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 ya no trabajo con Enzo Fabry. No trabaja para él, entonces ¿para qué me llama? Mire, no sé por dónde empezar. Quiero decirle que lamento mucho lo que ha sucedido. Fabry ha tenido un comportamiento muy poco ético, por eso dejé la compañía. Y hay algo muy importante que debo decirle. ¿Cómo dice? No es algo que pueda decirle por teléfono. ¿Podríamos vernos? Ok. Muy bien, muchas gracias. Le informaré el lugar y la hora. Está bien, quedo a la espera. Señor Jan, sé muy bien que odia a Fabry. Sí, y por eso mismo entenderá que no confío en la gente que trabaja para él. Bueno, es normal que tenga prejuicios contra mí, pero solo lo llamé porque quiero contarle algo. Lo entiendo y la voy a escuchar, pero no significa que creeré lo que me digan. Señor Jan, Fabry y yo somos amigos desde la universidad. Hemos trabajado juntos durante muchos años, pero estoy convencida de que su ego y su ambición acabaron destruyendo la empresa que él y yo creamos juntos. Lo descubrí recientemente. Me alegra que se dé cuenta. Al principio no podía creerlo, pero luego comprendí que estaba involucrada en asuntos turbios. Lo perdoné muchas veces. Me decía que no lo volvería a hacer y yo pensé que cambiaría, pero estaba equivocada. Lo que le hizo a usted recientemente fue la gota que derramó el vaso, señor Jan. Espero que se haya librado completamente de él. Lo hice. Pero antes de irme de la oficina, fui a la sala de archivos y tomé los documentos que prueban todas sus actividades ilegales. Y esta mañana se los entregué a la policía, por lo que supongo que en ese fábrico será detenido muy pronto, señor Jan. Quiero preguntarle algo. ¿En esos documentos que se llevó hay algo que puede incriminar también a Aileen? Sí, por supuesto que sí. ¿Y usted podría enviarle una copia de esos documentos a mi hermano? Creo que podría utilizarlos para acabar por fin con este asunto de Fabry. Claro, se la mandaré. ¿Sabe algo, señorita Miné? Me encantaría estar presente cuando detengan a Fabry. Cuando llegue ese momento, quiero ver su cara. Muchas gracias. Señor Jan. Hay algo más que debes saber sobre su novia, Sanem. ¿Qué pasa con ella? Ya sabe que Fabry está obsesionado con ella. Sí, lo sé. Pues resulta que en el último momento Fabry convenció a Sanem para que le entregara su perfume. ¿Qué? No es cierto. Sanem le dio su perfume a Fabry. ¿Aquí? Tengo una copia del contrato que firmaron. ¿Puede verlo? Mire, simplemente me parece justo que usted sepa toda la verdad. ¿Qué querías decirme? Acabas de decir que querías hablar conmigo. Pues, nada importante. Te lo contaré más tarde, ¿de acuerdo? Solemos... cometer los mayores errores con las personas a las que más queremos, Jan. ¿Qué significa quiero decirte que sí? Pues que no puedo. Quiero... decirte que sí, pero no puedo, Jan. Señor Jan, lo siento mucho, pero si no se lo cuento, no estaría tranquila conmigo misma. No se lo agradezco. Todo esto ocurrió delante de mis ojos. No entiendo cómo he podido estar tan ciego. A veces el amor cega en las personas. Señorita Mené, gracias por todo. Pero ahora hay un par de asuntos que tengo que solucionar. Señor Jan, ¿usted otra vez? No puede entrar. El señor Fabri no está aquí. ¿A dónde va, señor Jan? Por favor, no cause más problemas. Ya le dije que el señor Fabri no está. Llame a la policía. Pero... Hola, Jan. Esperaba verte en la fiesta de presentación. Sí, siéntate. Tienes el perfume de Sanem. Sería más preciso decir que ella me lo dio. Pero eso ya te lo había perdido, ¿cierto? Sabías perfectamente que Sanem haría eso para salvarme. Lo tenías todo planeado. Bueno, siempre planeo cada paso que doy con antelación. Esa es la principal diferencia entre tú y yo. Yo tengo cerebro. No permitiré que comercialices el perfume. ¿En serio? Te mostraré una cosa. ¿Estás listo? Este es el contrato que demuestra que ese perfume me pertenece. ¿Quieres leerlo? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Es un contrato legal. Voy a llamar a la policía, Jan. Ya es hora de que aprendas a respetar. La policía ya viene en camino, Fabri. Pero no viene por mí, sino por ti. ¿Por mí? ¿Y por qué? Hoy vi a la señorita Miney y... resulta que ella sabe muchas cosas sobre ti. Eres peor persona de lo que creía. ¿Enzo Fabri? Soy yo. Somos de la Oficina contra el Crimen Organizado. Tiene una denuncia. Debe venir con nosotros. Además, está acusado de actividades ilegales. Confiscaremos todo. Te dije que eso era mío. ¿Yang? Hola, hermano. Ven, Emre. ¿Qué pasa? ¿Sabías que San Em le dio su perfume a Fabri? Bueno, mira, Jan. Emre, déjate de rodeos y responde lo que te estoy preguntando, por favor. ¿Sabías que San Em firmó un contrato con Fabri? Sí. Pero me enteré mucho después. ¿Así que lo sabías? ¿Y no se te ocurrió venir a contármelo, eh? La situación era complicada y no quería agobiarte con más problemas. No pongas más excusas, por favor. Estoy harto de todo, Emre. ¿Sabías todo lo que había pasado y no me lo contaste? Te has dedicado a ocultármelo todo este tiempo. Yo quería confiar en ti, pero no haces más que mentirme. Oye, hermano. Emre. Silencio. Se acabó. Ya me cansé. Me cansé. ¿Qué es aquí? Tome Quédese con el cambio Gracias Gracias Sanem ¿Jan? ¿Qué haces aquí? Vine aquí para hablar contigo Entra, Sanem Por favor, yo ya me iba Jan, cariño Piénsalo Pero ya sabes que no aceptaré un no por respuesta, ¿de acuerdo? Está bien Hasta luego Dime Te llamé, pero no respondiste Porque no estoy preparado para hablar Lo entiendo Estabas ocupado ¿Ocupado? ¿Tú crees? Decepcionado Porque me enteré que la persona en la que más confío Le dio su perfume a Fabri No podía creerlo Y menos de ti Por eso no contesté el maldito teléfono ¿Y todavía vienes a pedirme explicaciones? Pero si no dije nada Pues te lo puedo explicar para que dejes de preocuparte Polen vino a hacerme una propuesta de negocios Está buscando un fotógrafo Que viaje con ella a los Balcanes durante meses Y tome fotos Quieren que me pase ahí algunos meses ¿Ok? Ya lo sabes Pero si no hablamos, no resolveremos el problema ¿Crees que hablando vamos a resolverlo? No creo que esto tenga mucha solución Aunque lo hablemos, Sanem Solo te pido que me escuches, Jan Sí le di mi perfume a Fabri ¿Y sabías que era muy importante para mí? ¡Y tú se lo diste a él y a mis espaldas! ¡A ti te habían detenido! Y no pude quedarme de brazos cruzados Le hice la oferta y aceptó ¡Sanem! Ese perfume era nuestro Algo íntimo, ¿lo entiendes? Ese perfume era nuestra magia Y tú se lo entregaste a un hombre como Fabri ¿Por qué no confías en mí? ¿Sabes? Has destruido la magia, Sanem Ahora eres como las demás Jan, ¿qué dices? Eso no es lo que yo ¡Tú siempre terminas cayendo en una nueva mentira Hasta que pasas a la siguiente, Sanem! Me da igual lo que hiciste, pero me traicionaste Lo hice porque te amo, Jan Y creo que también me amas Y siempre pensé que juntos superaríamos Todas las dificultades Lo hice por ti No vuelvas a decir esa palabra juntos No estamos juntos Ya no estamos juntos, Sanem Si todo esto fuera tan especial Esto no habría pasado A partir de ahora eres una más Si es lo que quieres No es lo que quiero, Sanem Pero eso siento Pero eso siento No mmm No es lo quephant ¡Qué bien huelen estas flores! ¿Te gustan? Me encantan. Pero ninguna flor huele tan bien como tú. Ojalá siempre estuviéramos aquí. Solos en la naturaleza. Solos tú y yo. ¿Te aburrirías de mí? No, jamás. ¿Por qué lo dices? No te voy a dejar. Haré lo que sea para conseguir que me perdones. No pienso rendirme tan fácilmente. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina